Conseguí clasificarme para los Eurogames de Bakú y en los Eurogames conseguí plata en los 800 metros libres y conseguí mínima para el Mundial de Singapur en 1.500 y 800 metros. Mi primera competición internacional iba con mucha ilusión, muchas ganas de competir. Disfruto más, la verdad, que cuando gano, cuando gano medallas, títulos. Pienso en todo lo que he pasado, los entrenamientos, la gente que me está apoyando y en lo que voy a hacer durante la prueba. En este deporte tienes que ser muy bueno, tanto psicológica como físicamente. Además de tener calidad y cualidad, pero psicológicamente, yo creo que la parte psicológica diría que es la principal. Llevar el día a día todas las cosas, los entrenamientos bien, los estudios bien y saber organizarte. Representar a mi país es un honor, algo muy grande. Prefiero mirar temporada a temporada, ir paso a paso. Pero si me pusieron a meta, está claro una, la Olimpiada. Llevar el día a día. Llevar el día a día. Llevar el día a día.